Estos KZDFI tienen una cosa que por el precio creo que no te encuentras en otros audífonos o monitores de este tipo Y ahorita les voy a hacer un unboxing para que veas exactamente a que es a lo que me refiero Y créeme, es algo que no te va a dejar indiferente Pero de entrada, dentro de la caja, los audífonos bien presentados en esta parte de aquí, de los que hablaremos en un momento Tenemos por aquí el cable, unos cuantos adaptadores para las orejas Y en la parte de abajo, truchas, porque están las instrucciones Y esta pequeña cosita, que ahorita vamos a ver para que sirve Y es que los audífonos o monitores, además de tener un diseño muy brillante Tienen este pequeño detalle en la partecita de arriba Y para eso utilizas esta pequeña herramienta Y es que tenemos 4 switches que nos ayudan a personalizar el audio Además de que tenemos puntitas de memory foam que se sienten bastante bien Los audífonos de metal se sienten de buena calidad Y como te dije, por el precio que tienen, se ven bastante interesantes Dime aquí debajo si te interesaría una review más a fondo de este productito ¡Gracias!